¡Suscríbete al canal! Juega de segundo candidato al número 2, Winning T. También con buen respaldo al número 4, Classic Toli, que está muy cerca ahí de tercer candidato. Pero ya abren las compuertas y están en carrera. Lucha por la delantera, Winning T domina por el pescuezo medio cuerpo. Los Kigi hay para el segundo a dos cuerpos. So Much Announce en el tercero a uno y medio en el cuarto, Classic Toli, a dos en el quinto. Se ha quedado a No Descapable, último a uno y medio está Odense. En los 800 metros finales, Los Kigi hay. Ataca la parte de adentro y se está emparejando con Winning T, pero esta vuelve al pasar los 700 y domina por cabeza. En el tercero a uno, cinco cuerpos, So Much Announce a uno y medio, Classic Toli, cuarto a uno en el quinto. A No Descapable, último a dos sigue Odense. Están acercándose ahora al poste de los 400 metros finales y Los Kigi hay. Despega medio cuerpo en la delantera, Winning T para el segundo lugar. A dos en el tercero, So Much Announce a dos en el cuarto. A No Descapable con Classic Toli. Los Kigi hay se defiende en la delantera. Aquí en los 125 finales con medio cuerpo, So Much Announce ataca afuera, So Much Announce cabeza al frente, So Much Announce medio. Y está ganando por casi un cuerpo. El segundo de Lo Kigi hay, bien cerquita. Ahí Classic Toli en el tercero con A No Descapable, luego Odense y el último lugar para Winning T. So Much Announce con Michael Jiménez cerrando los eventos válidos. El número tres llevándose el porciento grande del premio de los 10 mil dólares. So Much Announce, o sea, el Establo Barcelona. Segundo el número uno, Lockie G. Hay tercero el número cuatro, Classic Toli. Cuarto el número cinco, A No Descapable. En el quinto lugar el número seis, Odense. Con Juan Morón Díaz. Y fuera del marcador el número dos, Winning T. Sexto y último Winning T, con Raymond Bonilla. Así que tenemos que Winning T, que fue uno de los más favorecidos, cerró de segundo candidato, arriba, en el sexto lugar. Ahora, ¿qué tú querés sobre este evento y el cuento de Winning T, Joe? Bueno, me parece que la fuerte lucha que le dio el Lockie G.I., las primeras distancias, fue el factor para que Winning T se cansara malamente en los finales. Aunque, quiero añadir que Winning T llegó última, pero no muy lejos. Estuvo como a unos seis o siete cuerpos del ganador. Mientras tanto, el ganador, So Much Announce, sigue demostrando que está en buenas condiciones físicas.